hola programas con un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en mi summer car que hoy vamos a seguir trabajando en lo que hasta que el mecánico nos diga el auto coche vamos a trabajar así que bueno pues tengo sueño hoy tengo sueño en este episodio pero bueno que lo vamos a hacer ahora he guardado después de hacer el trabajo de allá vale veis aquí tengo acá ya está que tenemos el coche que amo el mecánico no o sea he guardado pero que he hecho me encanta está un poco sobrecargados está un poquito no es que mira ya está le falta este este poco para para acabarse bueno al menos nos ha dado para esto vale pues entonces nada cambio de planes vamos a trabajar más pero cambio de planes vamos a llevar el camión al pueblo vale y el otro trabajo pues te la esperaras un poquito de agua de agua digo me la he jugado guardando con el camino aquí pero he dicho bueno si en total el primo aún tardo para venir bueno que estoy arrancando no quito el high o low vale a la primera no me lo creo bueno bueno aquí vamos con primera alta y ala ya está vamos a coger el coche del mecánico y llevarlo aquí volveremos el coche y hasta supongo aunque deberíamos llevarlo al sofá porque yo paso de pagar otra otra semana de casa paso o sea es que es mucho dinero entonces vale y también es que con el coche ese quiero ganar un rally vale para terminar esta serie quiero ganar un rally y ganar la traje o sea que aún van aún quedan episodios o sea tranquilos chavales que si estáis viendo este episodio diciendo no que ya casi va a acabar no 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 porque yo creo que unos 10 episodios más a lo mejor y tendré la partida yo para jugar cuando quiera me pese a decir cuando me apetezca jugar pues tengo tengo aquí un maravilloso juego que podemos jugar y si y si hay actualizaciones de tipo pues no la actualización de han hecho esto actualización final tipo no quiero más actualizaciones de juego pues subiré un vídeo haciendo review a ver a ver si tienes que bajar de revoluciones rojas para poner la marcha vale 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 bueno pues ahora me quedo en sexta pero ahora que lo pienso el mecánico ha tardado un día a ver no tenía que pintarlo y reparar muy poco de la que no podía es que os lo juro que he guardado o sea cuando he ido a guardar el coche estaba como antes multicolor y ahora vuelvo y bueno el color me gusta porque primero es como el original del coche para cuando vuelvan mis padres y digan los padres de los pobres y digan ostras lo han restaurado y lo han hecho de carrera pero el color sigue como el de fábrica sabes en vez de tenerlo multicolor ahora tenemos un color fijo que mola porque bueno eso bueno ir a 100 por hora con el camión mola la verdad es que a ver en esta curva perderé el control haré drift con el camión bueno 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 no drift pero que casi vuelco eh espera no 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 vamos a hacer un poquito de trolling mira esto no era el plan me he cagado pero este no era el plan este no era el plan este no era el plan ese no era el plan pero como no he muerto yo tengo invencibilidad como no he muerto bueno ya es tarde eh loco el cartel antes no era lo han cambiado el cartel ya han hecho algo el cartel mira 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 que drifting mira que drifting yo 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 ponte bien ponte bien ponte bien ponte esto no era parte del plan si bien ah bueno que puedo salir por aquí bueno esto no era la parte del plan esto era la parte del plan bueno ir a ponte a ver como lo hacemos porque bueno oh oye van rápido eh los coches vale es que pone esperar Jarby pero en el cartel de allá había algo que nunca había visto esto va a ser difícil eh hacerlo que siguen girando a ver que pasa ah se para pues bien me he quedado sin parabrisas pero bien no pasa nada eso no era parte del plan creo que no era buena idea bajar el osea subir el esto no creo que no era muy buena idea porque por lo que hemos visto pero pero a ver lo he subido o que he hecho ah que lo he bajado ah que lo he bajado no no se me ha bajado no no se me ha bajado no no pon primera en high vale ah osea que estaba subido ya o que ha pasado o que ha pasado eh eh te subes o que pero que no se sube real lift axel muy bien bueno bueno he guardao a ver ya vamos a pasar creo que no pasa nada si pasas en coche vamos a recoger vamos a recoger el coche me da igual y lo llevamos pa casa es que realmente vivimos aquí osea que ah caro entonces para que me arresten el policia osea vamos a tener que ir a casa en serio tío es que que yo no vivo que yo no vivo en mi casa tío que yo vivo en el osea si vivo en mi casa pero no en la casa original del juego vivo en la en la casa no original del juego la mod ostras tío a ver ponte en lentas por favor la policia me viene a buscar chicos bueno creo que no serán muchos días los que los que me digan vale porque bueno suponiendo serán tres o cuatro no porque lo que he hecho ha sido pues si lo de matar a uno que obviamente eso no es bueno pero ¿sabes? y lo segundo tirar la caca ahí en cualquier lado las únicas cosas que he hecho ¿sabes? entonces supongo que no serán muchos días entonces vale lo que haré lo que voy a hacer hoy vale en este episodio para que no se bugue y me den con la porra vale porque sabéis ¿no? que que si te bajas si yo me bajo del coche este y paso andando por allá me dan con la porra vale y me llevan a la cárcel y te suman días como te han dado con la porra porque si te dan con la porra es como que detectan que te vas a escapar vale entonces si yo me tepeo a casa y ellos me están llamando a la puerta y les abro la puerta ellos me pondrán la orden de arresto y serán menos días entonces eso es lo que voy a hacer voy a ir voy a hacerme un tepe volando con el no click a casa y a los que están ahí ya va 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 he pasado volando para que no me reconocieran vamos a poner un poquito de luces porque ya es hora vamos al mecánico voy a recoger mi coche nos iremos para la casa madre mía mira tú el derrape de la rueda del camión chaval eh ya era hora porque quería ir a la cárcel en esta serie es que en esta serie mi objetivo era hacer todo lo que se puede hacer en el juego sabes todo pasarme el juego con lo de la novia ganar el rally ganar drag race o sea no ganarle al al del coche se va a 300 porque eso es en el juego sin mods es imposible vale y aún con el turbo es el mod de turbo igualmente no va o sea no se puede ganarle entonces pues eso ganar al coche amarillo o algo ganar alguna drag race hacer un logro que nunca he hecho que es hacer la drag race en menos de 17 segundos que aunque no lo creáis es difícil hay que bajar mucho peso y tener los slicks si o si o sea si no tienes los slicks es muy difícil que lo hagas puede ser pero muy difícil que hace todo lo que se puede hacer en el juego entonces ir a la cárcel era una de esas cosas también quiero comprar el ordenador también quiero ¿entendéis? quiero hacer muchas cosas que por cierto ventajitas de jugar a NASCAR HIT 5 y NR 2003 y NASCAR 21 y 10 que ya tengo el control en mis manos el mecánico lo ha hecho rapidísimo o sea estoy muy contento con él o sea le he dado el coche el lunes por la mañana a las 8 o sea a la hora de esto y ahora me lo ha terminado a final o sea más sobre las 6 ¿no? que era cuando he guardado bueno hola hola mecánico no mecánico ya está en su casa vale le voy a dejar el coche no vamos a dejar el coche bien aparcado como a mí me gusta vale a mí me gusta que esté bien aparcado así pero vale que hay veces que se le va la pinta apaga las luces hola vamos a guardar aquí creo ah no lo guardamos casi sí sí guardamos en casa porque es muy tarde ay mira el estrés que tengo claro al verlo a la policía tengo un estrés madre mía a ver quiero ver lo que ha hecho al coche porque vale el de estética se ve ¿no? que ha pintado el coche eso ya es bastante obvio pero en total anda mira ves ves lo que os dije que aquí estaba mal a ver esta suspensión está bien es que esta suspensión fue la que en episodios bastante hace bastante tiempo petamos una rueda ¿os acordáis? hicimos ahí ah viene el prima hicimos ahí un spin gratuito ah no tengo sprays aquí negros es que quiero pintar la jaula negra amarillo canta demasiado aquí no tenemos spray negro are you serious es que no podemos entrar a la tienda porque primero porque está cerrada y segundo porque está la poli y me arrestan hola primo ¿qué tal? vamos por caminos de tierra vamos a ir por caminos de tierra casco lo dejamos en maletero ahí para que no estorbe vamos a probar el coche no le hemos solo está estéticamente o sea de motor sigue igual vamos a ir por caminos de tierra hoy ha metido marcha atrás a la primera no me entiendo hay días que la mete la marcha atrás pues tarda o sea tarda bastante ahora vamos a poner vamos a poner luces ¿qué está pasando? coche no me asustes no me asustes coche no me asustes por favor no me asustes porque vas bien o sea tú tienes las piezas bien por favor y te acabo de llevar al mecánico vamos a ir por estos caminos porque primero así practicamos un poquito para el rally o sea a lo mínimo pero practicamos un poquito y así pues oye disfrutamos ¿y qué pasa si ponemos música? es hora de música ah no que están bueno están aún con la radio está rara yo voy a dejar o sea lo voy a dejar para cuando por ejemplo no sé las palabras para cuando pongan música porque hay veces que cortan esto y dicen ahora voy a poner esta música y empieza a ir chunga chunga no he importado los CDs entonces no he importado las canciones que tengo puesto pero igualmente ¿sabéis por qué quería ir por estos caminos? porque es que las ruedas de rally son penosas en asfalto entonces pues para ir así un poquito más cómodo la verdad que con ruedas de rally es mucho más cómodo ir por estos caminos que por la autopista porque es que la autopista acelera 10 km por hora en media hora ¿sabes? para avanzar 10 km a ver vamos a ir tranquilos no vamos a ir en velocidad rally porque si no vamos a morir así que ahora que pasamos por aquí también quiero ganarle la casa a este tío a ese tío quiero ganarle su casa y el rusco quiero hacer todo quiero tener una partida que cuando alguien yo que se venga a mi casa y diga a ver me enseñas tu Maisomer pues le diga mira y tenga todo hecho o sea el Satsuma con el rally ganado con el logro ese de los 17 segundos quiero tener todo ahí va a caer el primo es que el primo va a dar la vuelta aquí aquí empieza música creo genial el primo está llalando vamos a por él vamos a por él vamos a por él porque ahí están los polis me da miedo voy a entrar a mi casa y ellos no saben que es que creo que al ser un mod ellos no saben que me han mudado es que aquí voy a quitar la radio ya total veo que no hay música mira los están allá están allá voy a ir a mi casa veis es que en asfalto las ruedas de rally son penosas pero una penosidad bastante guapa a ver antes de nada vamos a no al ser un mod no al ser un mod no vamos a apartar aquí o sea tipo enfrente para que cuando nos levantemos y abramos la puerta veamos un bonito botón cuando nos levantemos digamos mi coche así que bueno lo que va a hacer va a ser guardar me beben agua eso sí no podemos comer bueno en la cárcel dame agua fatiga hombre pues lo que voy a hacer vale no lo que voy a hacer va a ser guardar y ahora haré lo que os he dicho primero nos vamos a duchar porque ya sabéis que en la cárcel no hay ducha así que quiero ir bastante limpio esto no estaba antes creo yo creo que no lo han actualizado es que había muchos mods que me ponían de update o sea tipo muchos mods que hace ya bastante rato que cuando yo que se continuaba los juegos antes de grabar que daba continuo me ponía quieres reiniciar el juego para que se terminan todos los mods el progreso se perderá vale ahora guardar claro ahora guardar y aceptar la orden de respeto madre mía madre mía madre mía si escuchan a los delbar desde aquí ¿qué? ¿se escuchan a los delbar desde aquí? vale lo que voy a hacer ahora va a ser ir con el noclip vale voy a ir con el noclip es que es muy tarde es que ya es que soy una de manita quítate oh vale hola a ver quítate con este vale hola borracho vale pues lo que voy a hacer ahora va a ser mira hola me voy a ir a mi casa vale es que de hecho tenemos es que aquí lo pienso es que tenemos también esto que aquí no he venido aún ¿verdad? si tengo todo no está todo aquí aquí aún no he venido está todo aquí vale vale pues habrá que eso o sea que esto no lo notéis como ala no es que si vamos en coche nada más entremos vale mirad veis ahí hay dos policías tipo vamos a veis me están llamando vale aquí lo quitamos y vamos a abrir la casa hola 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 vale así es como vale arrest warrant cuántos días cuántos días dos días dos días 10 días en serio tío are you serious right now bro are you serious right now bro no 10 días no tío es con la mañana no que se me va a ir el alquiler se me va a ir el alquiler tenemos tele hola es que ha sido muy random eso no se ha dicho he dicho no tío se me va a ir el alquiler de la casa hay radio hay radio no Sino voy a dejar esto aquí a la ojo épico podemos cambiar vamos a ir ahí va Eh, música Espera, apaga, apaga Apaga, apaga Que esta música mola Sube, sube, sube volumen Se me va a ir al alquiler, tío Bueno, que le daré las Ya ves, ya ves Le pagaré otra Otra semana Ya que ya puestos Aparte nos quedan dos trabajos Uno de 3200 y otro de 1200 Así que no, no, no Me encanta que no Eh, se ven ahí cosas, eh Se ven ahí cosas, eh Podemos escapar con el noclip Pero no lo voy a hacer Esta meta Eh, eh, eh ¿Se puede subir aquí? No, lo voy a intentar, pero Con esto Ah, que no hay, vale Oh, es por si lo consigues, ¿no? O sea, si lo consigues Eh Ah, si te sueles aquí Es que claro, puedes ver donde estás Estamos en el circuito Mira, para fastidiarles Mira, para fastidiarles voy a tener la luz encendida siempre Para que gasten Para que gasten energía Tengo hambre Voy a guardar aquí Eh, me acabo de oír un disparo O sea, cuando he, cuando he cargado O sea, escucho como un O sea, como un disparo de De algo Eso os lo juro, eh Os lo juro O sea, literalmente Eh ¿Qué es lo? ¿Eso qué es? Oye, por favor Pero en serio hay tanta gente En la cárcel de Pellas Jarvis Pero si es un pueblo ¿Qué mal van a hacer? ¿Quiénes hay aquí? Pero oye, no Una cosa Se podrían haber currado Un poquito más Tipo Poner aquí una pared Aquí una Y techo ¿Sabes? Para más realismo ¿No? ¿Qué mal? Mi comida Bueno, me quedaría Aquí fuera de cámaras Pasando tiempo Pasando tiempo Pasando tiempo Para que pasen los tres días Obviamente No os voy a poner aquí Envediente Lo de Un día en la cárcel ¿Me entendéis? No No, porque Yo creo que la tele Está para coger sueño Porque Porque claro Antes no podías Coger sueño Y claro Imagínate coger sueño Para dormir Y para que pase el tiempo Era muy muy difícil Entonces pues bueno Por eso estará Vamos a dejar la radio Es que no me gusta Que esté aquí Al menos la cárcel Oye, no está tan mal La habitación ¿No? Tiene un váter Una cama Para dormir Obviamente Y una mesa Y sí Bueno Gente Hasta la próxima Chao